Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar la ROM Lineage OS 16 oficial para el Xiaomi Mi A1 En su versión Android 9 Pie Bien, los requisitos para hacer este vídeo es tener el volvador abierto Y tener los archivos que voy a enseñar o están en la caja de descripción de este vídeo Lo único que tenemos que hacer es esta carpetita que estamos viendo aquí Vale, le ponéis el nombre que vosotros queráis Y tenéis que pasar los archivos que vais a encontrar en XDA Están clasificados, pues bueno, pues como lo estáis viendo aquí, ¿no? Lineage OS, oficial TWRP y las Open Gaps Bien, muy importante, si nos vamos a Lineage OS vamos a ver que hay muchas versiones Siempre nos iremos a la última según la fecha en la que esté subida Esto no hay ningún tipo de problema Si nos vamos al oficial Recovery, en este caso vamos a instalar el último que esté en versión ZIP Aunque yo he descargado este, podéis descargar este, o sea, no hay ningún tipo de problema Y bueno, ahí estáis viendo que está aquí No, miento, miento, miento He descargado el último, ¿vale? Que cuando lo veía de otro color azul, pues estáis viendo que tengo el 3.3.0.2 Pues entonces el 3.3.0.2 Os descargáis este, ¿vale? Le dais aquí y os descargáis el archivo Sin descomprimir y sin nada, ¿vale? Directamente tal y como viene Ahora, si nos vamos a las Open Apps, que son las aplicaciones de Google Nos vamos a ARM Nos vamos a Android 9 Y nos vamos a Pico Si queréis, pues bueno, las más, por así decirlo, las más gordas Que vienen YouTube, vienen Play Movie, vienen, pues bueno, ya cada uno que instale la que quiera Yo suelo instalar las Pico y ya en función de lo que yo vea, pues voy instalando y listo Bien, dicho esto, nos va a quedar una carpetita con estos archivos Que es la ROM, en su última versión estable Las Open Apps, que estáis viendo aquí Que son las ARM 9 Pico Y el TWRP este, que es muy importante Bien, ¿por qué digo que es importante? Porque nosotros vamos a botear, vamos a iniciar en otro Recovery distinto Y vamos a flashear ese, que es el importante Entonces, los pasos a seguir, pues bueno Teniendo los Drivers ADB Nos vamos a Discolocal C ADB Y aquí pasamos el Recovery 1 Lo vamos a llamar Recovery 1, que es el que nos va a dar pie al inicio, al boteo Bien, nos vamos a un espacio en blanco Pulso, en este caso en negro, le damos a Control Shift Segundo botón Y abrir la ventana de PowerShell aquí Como tenemos conectado el MIA1 por el cable Vamos a escribir ADB De VICE ¿Vale? Y ahí lo ha detectado Y ahora vamos a poner Fastboot Boot Y para no poner el nombre completo, si no tenéis ganas de escribir Pues simplemente arrastramos este archivo Aquí Y listo ¿Vale? Insisto en que tiene que quedar simplemente un espacio entre cada palabra Fastboot Espacio Boot Espacio Y lo que hemos copiado o trasladado de un sitio a otro Le vamos a dar a Intro Vais a ver que se va a descargar Tienen que salir todas estas letritas Y ahora va a pasar del Fastboot al Recovery Es ese Recovery que nos va a ayudar a instalar la ROM Y vamos a ver que son los pasos que tenemos que hacer para poder tener la ROM completamente bien instalada Bien, vamos a quitar esto Y listo Vamos a esperar que se inicie Aquí estáis viendo que vamos a tener la versión 3.2.3-0 Cuando antes hemos dicho que la versión buena para poder flashearlo Es la que tenemos en la carpeta Que es la 3.3.0.2 ¿Vale? 3.3.0.2 Lo cual este no es compatible y hay que flashear el otro ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, muy sencillo Nos vamos a Wipes Nos vamos a Alvan Wipes Marcamos Dalby System y Data Y flasheamos Bien, esto borraría absolutamente todo de tu ROM Lo he explicado mil veces Tienes que hacer un backup de la ROM Esto, bueno, a día de hoy no hace falta que lo explique Lo vamos hacia atrás Nos vamos a Install Y nos vamos al que pone Tudor Repininstaller Este que está aquí Directamente lo flasheamos Y esperamos que se instale Lo va a hacer solo todo, ¿vale? No tienes que hacer absolutamente nada ni marcar ninguna opción Entonces, muy importante el paso que viene cuando termina de flashearse Que es reiniciar en modo recovery No podemos reiniciar en modo normal Porque te vas a quedar sin ROM Porque no tienes ninguna ROM instalada ahora mismo Y tienes que reiniciar en modo recovery Vamos a esperar A que se hagan los pasos Si suele tardar a lo mejor un poco más Pues bueno, seguramente adelante el vídeo Pero bueno, normalmente cuando antes he hecho la prueba No ha tardado como ahora Bien, ahora importante Nos vamos a Rebot Y nos vamos a Recovery Para que vuelva a iniciar en el modo recovery Esto es muy importante, ¿eh? O sea, esto 100% Porque si no, se vais a quedar sin ROM Y vais a tener que hacer Pues bueno, flashear la ROM de nuevo O incluso botear de nuevo Y es, no sé Un poco más lioso En ese sentido Vamos a esperar que se inicie Bien, y como os digo Pues ya estamos en el TWRP bueno Que es el 3.3.0.2 Esto es importantísimo Bien, si nos vamos ahora a Install Pues bueno, lo que nos queda es instalar la ROM Que en este caso es esta que está aquí Vamos a flashearla Vamos a esperar No os asustéis por las letras en roja, ¿vale? Porque yo O sea, me ha saltado eso Que es el tema del Recovery Que es donde se Creo que es la partición donde se instala Y lo cual cuando reinicio Se vuelve a desaparecer el Recovery Es una cosa muy rara No lo sé, pero bueno El caso es que Por eso me decíais Que traéis un vídeo para instalar el Recovery Y es que se suelen borrar Cada vez que pones una ROM Se vuelve a quitar Y siempre tiene muchísimos problemas Y siempre prefiero hacerlo Pues bueno, con el PC Tranquilo Me siento Pues bueno Unos 10-20 minutos Y instalo la ROM Tampoco es que esté a cada 5 minutos Poniendo una ROM nueva O sea, yo le doy más o menos Una semanita de uso Para ver si va a funcionar todo GPS, Wi-Fi Modo router La linterna La cámara Etcétera, etcétera, etcétera Así que bueno Vamos a esperar un poco Esto yo creo que es lo peor del vídeo Tarda un poco más Pero bueno También Yo decía antes Lo adelanto y tal Pero si tenéis cualquier error Pues me gustaría pues Que lo supieseis Tal cual lo estáis viendo Pero bueno Vais a ver que bueno Tarda un poquito Sí que es verdad Pero bueno Es lo que tiene Esto de estar en la ROM Yo creo que tarda hasta incluso Menos A la hora que si lo haces En el Por el Mi Flash O por el Xiaomi Tools A la hora de poner Una ROM oficial Pero bueno Es lo que pasa Bueno yo creo que Cosa así importante Que tenga que deciros Mientras esperamos Pues simplemente es eso Tienes que tener los archivos Bien descargados Recordaros que tienes que tener La última versión de la ROM Las OpenGAP Son ARM 9.0 Pico Se puede instalar cualquiera Las es todo La que es full La que queráis Pero va a consumir Muchísima más memoria Seguramente que tenga Aplicaciones abiertas Tengáis que tenerla Bueno una historia Una paranoia Que yo siempre recomiendo Las pico Ya cada uno luego Si le hace falta YouTube Le hace falta el Google Play Music O lo que sea Pues que se los descargue aparte Yo la he estado probando Porque no es la primera vez Que instalo la ROM Para hacer el vídeo Para que todo vaya perfecto Y va muy bien La verdad que va muy Muy rápida Sí que es verdad Que desactivo las animaciones Porque bueno A mí las animaciones Me dan un poco igual Prefiero que vaya más rápido El sistema A ganar pues con una transición De pantalla a pantalla Lo veo una tontería Pero bueno Cada uno puede Pueda hacer lo que quiera Con ese apartado A ver si termina Porque ya os digo Tarda un poquito Ha pasado al paso 2 Ahora mismo Y ahora pues Instalaremos las Open Gaps Que son las aplicaciones De Google Como digo Vamos a esperar un poco Vale Insisto Aunque ponga File it to mount Vale En vendor No os asuste Que no pasa absolutamente nada Y ahora nos vamos a las Open Gaps Y deslizamos Para poder flashear Las aplicaciones de Google En este caso Para poder iniciar sesión En tu cuenta de Google Y todo el rollo Vale Esto pues bueno La persona que no utilice Aplicaciones Y se la descargue De tercero Pues bueno Cada uno que haga lo que quiera Pero yo siempre suelo Instalarla Bueno Dicho esto Nos vamos aquí A Web Dalby Y le damos a Repos System Y deslizamos Bien Vibro el teléfono Sale la pantalla De que tenemos El botulador abierto Y para que todo haya funcionado bien Pues tiene que salir El botnimatium O sea Lo que es la pantalla inicial El logo inicial Que se va moviendo al principio De Lineage OS En este caso Pues bueno Vamos a ver Si ha salido todo correctamente Cuando se cambie La pantalla de blanco A ese tono verde Ya mítico Que tiene esta ROM Pues vamos a ver Que funciona Perfectamente todo En este caso Pues bueno Se está iniciando Y va Va estupendamente Vamos a esperar un poco Y ahora seguiremos Los pasos Pues de la pantalla inicial Bueno Deciros que tiene Actualizaciones oficiales Vale Que es la ROM oficial No es un oficial Y Imagino que en el menú Pues tendrá el típico menú Para poder actualizar Vía otra Se reiniciará en TWRP Y lo hará todo Absolutamente solo Bien Yo voy a saltar todo esto Esto me da exactamente igual Es para que veáis Como es Y las aplicaciones Que trae en sí Voy a omitir Ya habéis visto Que tiene la huella digital Vale Por si me lo preguntáis De esto pues no voy a configurar nada E iniciar Bueno y esta sería la ROM Que estáis viendo Vale Que es la de Lineage OS Estas son las aplicaciones Que trae Que son muy cortitas Se agradece Que no tenga tantas cosas Una cosa que nunca me ha gustado De Lineage OS Es la cámara Porque es fea No lo siguiente Vale Y no me gusta absolutamente nada Enfocar Enfoca Lo digo por si me lo decís Aunque aquí no se aprecie mucho Porque si no las letras Ni se verían prácticamente Del ordenador Y Poco más Tienen mil y millones de opciones A lo mejor hay gente Pues bueno Que le gusta Pero a mi es que me parece Muy muy fea Pero bueno Es lo que hay Podemos instalar obviamente Magix Si nos metemos en el TWRP Pues cogemos Y flasheamos Magix Y seguramente podamos instalar La G-CAN Como os he enseñado En vídeos anteriores Vale Que sin problema Y bueno Yo creo que básicamente No tengo que deciros más nada Una ROM Que va muy rápida Como os decía Pues si queréis Darle ajustes Pues no sé Iros por ejemplo A Sistema era No sé si lo tendré abierto Yo ya No lo tengo abierto Información del teléfono Nos vamos Visto Número de compilación Marcamos aquí Un par de pasos Sistema Avanzado Y nos vamos a Opciones de desarrollo Y aquí ya Pues tendremos Pues lo típico Para la depuración USB Pues no sé Cosas ¿no? En plan rollo Las animaciones Que os decía antes Camillo lo suele desactivar Y todas las cosas En este caso Vienen A1 Yo la suelo quitar Si te gusta mucho Polo a 0.5 Para anotar algo Entre pantalla Pantalla Pero bueno Yo lo suelo quitar Porque no No me gusta Absolutamente nada Y poco más Así que nada chicos Esta ha sido la instalación De Lineage Ode Para el Xiaomi Mi A1 Espero que os haya gustado Es muy sencillo No tiene ninguna pérdida La verdad Y como os decía Pues bueno Pues testearla vosotros Probadla Y si nos gusta Bueno pues Volvéis al TWRP Recuperéis el backups O flashéis otra ROM Y sin problemas Así que nada Espero que te haya gustado este vídeo Dale a like Compártelo Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto Si queréis que pruebe algún tipo de ROM Para el Mi A1 Dejádmelo en los comentarios Que yo últimamente ando bastante perdido Entre el Mi A1 Y el Remy Note 5 No estoy tan puesto en la ROM Yo si me decís Oye pues a lo mejor coincidís Cinco usuarios que me decís Oye pues instala la ROM X Yo la miro Miro que no tenga fallos La instalo Funciona bien Cojo, la subo y os la traigo Esto lo digo porque me decís Que hay muchos vídeos En portugués En inglés En bueno Extranjeros y demás Y que me decís Que no sabéis instalar Que se lían Que al fin y al cabo Pues bueno pues Que la queréis en español Y yo os lo traigo en español Ya que tengo los dos dispositivos Así que nada Por cierto para los del Remy Note 5 Que seguramente Alguien verá este vídeo Que sí Que lo tengo Vale Que está ahí guardado Que seguiré subiendo ROM Pero que bueno Que le tocaba al Mi A1 Está atento al canal Porque seguramente subiré más cositas Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima